Hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Kimastero806 estamos una vez más en promocionado en canales Bienvenidos a todos, según veo ayer ha habido bastantes likes, los han visto Hay gente que me dice que les promocione, espero que les haya ayudado a los que les promocione, espero que disfruten, les gusten y si les gusta que les siga promocionando decimelo con los likes Bueno chavales, ya sabéis, si queréis que les promocionen dar like y suscribiros y también en el siguiente video. Bueno chavales, empezamos El primer canal será Leon Ramos Bueno, tienes 32 suscriptores, me suscribo a él Me suscribo a él Me suscribo a él Y... Nada chavales, les gusta subir cosas de él, hablar sobre él Paranías, hablar las cosas de que le pasan con sus amigos y sus amigas Bueno, todavía no tiene una buena banner Tiene ahí la foto de... de perfil De fondo Yo les digo que se paséis por su canal Y suscribiros a su canal Nada, espero que me mejores y que suba... Suba suscriptores Nada chavales, nos vemos con el siguiente canal El siguiente canal es... Tecrasis SQ Bueno, tiene buena banner Tiene un buen fondo Un logo Tiene 26 suscriptores, me suscribió a su canal Y... vamos a ver que video sube Bueno, sube cosas que... Creo que leen Para las marinas Eh... Las PAL... 8 Cosas que... Bueno chavales Ya sabéis Me suscribís a su canal 26 suscriptores Conmigo 27 Nada, les dedico que se pasen a su canal Y le den like Y suscribís a su canal Y nos vamos con el siguiente canal El siguiente canal es... Javier Ortiz Bienvenido Javier Eh... Todavía no tiene un... Suscriptor Soy su primer suscriptor Soy su segundo suscriptor Bueno, espero que... Mejor... De... Suba videos Cambies la banner Eh... Te recomiendo Eh... Bueno... Espero que... Consiga suscriptores Chavales Yo... Yo les recomiendo a los que estén... Viendo... Promocionando canales Espero que se suscriban a su canal Den like Esperando subir a videos Bueno chavales Nos vamos con el siguiente suscriptor El siguiente... El siguiente canal Billy... HD No se... No se le ve los videos Pero... Vale... Vamos aquí... Vale... Si se ve los videos Eh... Vale... Me suscribió a su canal Tiene 138 suscriptores Le gustan los Dragon Ball Z Mega Amplice Hostia... Mega Full X Me encantaba este juego Hostia... Los Zodiacos También me encanta Free Fighter También me encanta Guau chaval... Me encanta Buen banner Buen logo Nada... Espero que les guste... La promoción Pasaron por su canal Denle like Puedan por el siguiente canal El siguiente canal es... Predator 19 Predator 19 Tiene 105 suscriptores Punto 3 Lanix... Suscribimos a su canal Tiene 1ingbciones 1ingb malware Un incompleto Cans porque me gusta... Bias ver ejemplo Maeprake... en diferentes juegos les gusta MLG Pro, Pro Sniper, Avanzo War Farmer Chavales les consejo que se paséis por su canal, suscribais, leen like nada chavales vamos por el siguiente canal, el siguiente canal es Muchigang Cas bienvenidas, bueno espero que se paséis por su canal, tiene 43 suscriptores les gusta hablar sobre ella, indicarle cosas que ella tiene, preguntas y respuestas yo les recomiendo que se paséis por su canal, leen like nada chavales vamos por el siguiente canal, un saludito de aquí Muchigang por el siguiente nos vamos por el Toxi, Toxi C4, hola Toxi C4, 26 suscriptores hazle vueltas Blanco3, espero me encanta su banner, su logo, de nada chavales espero que se suscribais a su canal, espero que te estoy ayudando, las promociones espero que te pases, que te pases bien, espero jugar pronto contigo con el Blanco3 de nada chavales vamos por el siguiente suscriptor, lo tenemos por acá por otro lado un saludo, Planero12, un saludo desde aquí Planero12 me encanta el Blanco3 me gusta así, Chao1, eh me gusta la Nintendo, le gusta dejar la Nintendo nada tiene 61 suscriptores, me gusta Subane nada chavales, pasados por su canal, denle like, suscribiros, y vamos por el siguiente suscriptor vamos por Memphis, Memphis Gamble, tiene 1753 suscriptores, me gusta de todo Blanco3, Blanco3, tiene diferentes juegos, guerra de minifuegos, Blanco3, eso no lo he probado bueno chavales, pasados por su canal a ver si el tambien les puede ayudar en su canal, suscribiros denle like nada chavales, vamos por el siguiente suscriptor que lo tenemos por acá es Sergi Sensu Sergi Sensu gracias por por lo de las miniaturas que me he dicho que tengo que mejorar lo estoy mejorando, lo subiré en el siguiente video de un LVP que tuve ayer entre España e Italia tiene 23 suscriptores pasados por su canal le gusta este Blanco3 Blanco3 Waterflow les recomiendo que se paséis por su canal gracias a ti estoy haciendo unos logos guapos espero que les guste nada chavales nos vamos por el siguiente ay me equivoqué me equivoqué me equivoqué ay quería un amigo que estaba por aquí y ahora no se como hacer vale, nos vamos para atrás creo que estaba aquí me parece creo que esta aquí a ver si lo encontramos por aquí ay ya lo perdí de vista chavales lo perdí de vista a ver si lo encontramos por aquí ya me lo perdí, me perdí, me perdí a ver si lo encontramos ya me lo perdí, me perdí un gran saludo a Torete un gran saludo a Torete como lo ha dicho chavales Torete bueno chavales mañana empezare ya a promociones de arriba para abajo no se preocupes que yo los promocione a todos desde mañana promociono de arriba abajo empezaré de nuevo empezaré de nuevo la promocione bueno Torete un saludo grande le gusta a Minecraft le gusta le gusta le gusta todo el juego le recomiendo que pase por su canal tiene 227 suscriptores nada chavales ya sabéis ya sabéis si queréis que les suscribierais a mi canal denle like y suscribiros yo instalando el siguiente en el siguiente video espero que les este ayudando ayudando mi promocione y nada chavales vamos por el ultimo el ultimo es HPD lo cierto nos suscribimos a su canal vamos a ver que juegos tiene AlejandraTV Minecraft Warframe le gusta L4D2 nunca lo jugado Minecraft y bueno les recomiendo que paséis por su canal me suscribí a su canal y nada chavales ahora si que nos vamos con el ultimo con el ultimo canal el ultimo canal con el Susa Sudas978 266 suscriptores le gusta el GTA me gusta Minecraft se bombeo un blanco 3 ahora no a Minecraft no le gusta bueno chavales les recomiendo que paséis por su canal le denle like suscribiros a su canal chavales esto ha sido todo por hoy mañana ya les digo que empezaré empezaré desde arriba a abajo empezaremos de nuevo hasta llegar hasta el final le promocionare 10 o 15 cada día empezaré desde el equipo abajo chavales hasta por abajo y nada chavales espero que les haya gustado y nos vemos en esta siguiente ocasión hasta pronto adios y y y y y